¿Qué tal mi gente? Bueno, ¿qué última hora os traigo? Y es que por lo visto Rocío Carrasco va a ser de presentadora, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué es lo que va a presentar. No es exactamente la televisión que digamos, pero sí que es cierto que, oye, el tema de la docuserie, mal que nos pese a alguno, al final le está abriendo puertas. No sé sinceramente qué es lo que le ven, en el sentido de que es una persona que al final, creo, creo que para la mayoría de las personas con las que hablo por la calle, con las que nos encontramos, ya no se creen su versión, saben lo que hay y realmente sigo flipando como hay algunos ayuntamientos y hay algunas personas que siguen pensando en ella para contratarla como, no sé, no sé, yo una persona que muestra su cara y esa va a ser la cara de un evento, para mí sinceramente me dejaría mucho que desear. Yo no pensaría, por ejemplo, ya lo he explicado un montón de veces, ¿no? Con Kiko Hernández, una Belén Esteban, una Rocío Carrasco, en fin, este tipo de personas para mí no serían algo que fuera a traer a personas a un evento. Y bueno, sí que es cierto que va a ser presentadora. Os lo explico todo, no sin antes que reventéis ese botoncito de las suscripciones. Deis like, compartáis y comenzamos. Rocío Carrasco, presentadora. Los detalles de su inminente reto alejada de la televisión. Pero presentar o a presentar. Rocío Carrasco continúa con nuevos retos profesionales alejados de la televisión y se convierte en presentadora de un desfile de moda en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque. Deciros que esta información es de lectura, con lo cual, lecturas y Rocío Carrasco, chivatazos, y bueno, tienen la información, ¿vale? En este sentido, no hay lugar a dudas de que aquí no se miente. Ahora bien, me hubiera gustado saber por qué se habla de Rocío Carrasco solamente para decir que es presentadora, pero no se dice nada de los juicios que va perdiendo. Se habla de lo que sucedió en aquella terrible noche entre Antonio David y Marta Riesco, pero no se dice nada de los juicios que pierde Rocío Carrasco, ¿no? Esto es curioso. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que va a presentar. El próximo viernes 28, es decir, este viernes, los asistentes a la pasarela de moda que se celebrará en la plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque, podrán ver a una presentadora de lujo. O sea, fijaros cómo la presenta lectura, como una presentadora de lujo. Madre mía. El desfile correrá a cargo del diseñador de dicha localidad, José Perea, con Anabel Dueñas como artista invitada al mismo. El modito y la hija de Rocío Jurado coincidieron meses atrás en el MediaFest Night Fever. Ah, por ahí van los lazos. Por ahí van los lazos de que, claro, es que ha tenido mucho contacto con mucha gente, ya no solo con el tema del mundo de la televisión, por eso la hemos visto en televisión española, en un par de ocasiones, en televisión de Galicia y tal, sino porque, claro, es que estamos viendo que al final se ha relacionado con mucha gente de Postin y, bueno, pues eso significa que al final le salen cositas, ¿no? El cordobés vivió uno de sus momentos más épicos en la televisión al realizarle un traje con el rostro de la fallecida artista. La hija de Pedro Carrasco no dudó ni un instante en indicar que quería exponer dicho vestido en el Museo de Rocío Jurado en Chipiona. De hecho, la hija de la cantante le comentó que, primero, si me está bien, me lo voy a poner yo. A este respecto y ante la magnitud de las palabras que le estaba dedicando a Rocío, el diseñador fue a abrazarla como muestra de su total agradecimiento. Sin darnos cuenta, estábamos viendo el nacimiento de una amistad que ha perdurado en el tiempo. De hecho, Carrasco será la presentadora de sesión del desfile en honor al modito. O sea, fijaros lo que es desaparecer de la televisión porque nadie te cae bien, porque tú proyectas una imagen, ¿no? En este caso hablo de Rocío Carrasco, ¿no? Proyectas una imagen desde joven, ¿no? Con esas intervenciones en tómbola que nadie quiere ni verte. Y de repente, pues bueno, vas entrando ahí con las campos de vez en cuando, te llaman de vez en cuando para Telecinco, para Antena 3, cuando estaban las campos y tal. En algún que es otro programa también de forma excepcional. Pero realmente el documental le ha abierto las puertas a muchísimos proyectos, cosas que significativamente para mí no entiendo. Porque yo sinceramente no cogería de imagen, pero tampoco lo cogería de imagen a Antonio David Flores. Pero no por nada, sino porque entiendo que hay gente que, o sea, yo os hablo como negocio. Yo no contrataría ni a Antonio David ni a Rocío Carrasco. Antonio David, el pobre, no tiene nada que ver en esto. Se ha vendido una cosa que no es, pero sí que es cierto que como imagen, como imagen para mí, dado que hay gente que se cree en lo que pasó, tal y como lo cuenta Rocío Carrasco, para mí no sería el fruto ideal para mi negocio poner ni a él ni a ella, pero máxime a ella, ¿no? Que es la que miente, que es la que pierde los juicios, y que digamos que es incluso la que se ha visto en televisión en los dos últimos años, si se ha tenido que enfrentar a Marta López, o a su tío José Antonio, o al propio Alberto Mene, mirando la cámara, o sea, eso me pareció, bueno, lamentable, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo a Rocío Carrasco no la cogería nunca como presentadora de nada. Aunque me, no sé, aunque me trajera gente, porque sé que otra gente iba a estar disgusto. Entonces entiendo que, bueno, hay una relación aquí que se ha creado en el MediaFest, pero de ahí a cogerla como presentadora, que tampoco es que tenga mucho arte, sinceramente no sé qué es lo que le han visto, ¿no? Bueno, ahí habla también de la amistad de Rocío Carrasco y Anabel Dueña, en fin, proyecto de Rocío Carrasco alejado de la televisión, después de las dos docuseries, bueno, tienen proyecto la del padre, tanto la serie de ficción como la serie documental, y bueno, no sé vosotros cómo, qué es lo que haríais, es decir, insisto, Rocío Carrasco como personaje para presentar, primeramente yo no le veo esa chispa, esa chispa como para presentar un evento, es decir, por ejemplo, la vimos en, bueno, en la presentación de Chipiona del museo, prácticamente estaba leyendo lo que tenía que decir, ¿no? También es verdad que eso tampoco es que fuera muy difícil, ¿no? Al final, hablar de los sentimientos sobre tu madre y lo que ha sido para ti tu madre y el esfuerzo que ha sido el tener el museo después de muchísimos años, pues evidentemente tampoco hace falta leer mucho, pero bueno, digamos que eso era más sencillito porque eso lo tenías aquí, ¿no? Pero realmente, realmente, presentar un evento de moda me gustaría, me gustaría que cuando llegue el día, pues bueno, el viernes, a ver si hay algún vídeo que nos podáis pasar y lo comentamos, a ver qué es lo que hace, cómo lo hace, porque me es curioso que una persona que ha hecho tanto daño, o sea, se le permita o se la contrate de cara al público cuando realmente, insisto, es que ha hecho mucho daño y no solo a Antonio Adiflor y a su familia, sino a su familia mediática, una persona que no ha tenido escrúpulos ninguno en vender incluso a su prima, que era la única que le llamaba, Rosario Moedano, la única que se preocupaba por ella y la llamaba constantemente, oye, prima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y Fidel? ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Y siempre salía de la misma y nunca era al revés, nunca era Rosario, o sea, Rocio la que llamaba a Rosario decía, oye, ¿y vosotros cómo estáis? ¿Y tus hijos? ¿Y tal? ¿Y cuál? Nunca era al revés, entonces a mí me chirría que haya personas que, por negocio, sean capaces de contratar a una persona que estoy seguro que de puertas hacia adentro dirán, vaya, vaya, pero bueno, si nos trae gente, pero vaya la que hemos contratado. Pero bueno, si nos trae gente, a mí me da igual, ¿no? ¿Hasta dónde llegan los negocios que no existe moralidad ninguna, ¿no? Así que nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.